Es 18 de diciembre y como veis ya tenemos las luces de Navidad en un momento difícil y complicado. De hecho ya me veis con mascarillas, como todos y cada uno de vosotros, con una crisis y una pandemia que nos está tocando sufrir y padecer. Por lo tanto, pese a todo, también la Navidad de nuevo llega aquí, a Paraíso de la Vega. Una Navidad diferente, atípica, como decía anteriormente, diferente a todas las demás. Pero también tenemos que tratar de sacar el lado bueno de todas las cosas. Y ahora, más que nunca, en familia, como un pueblo unido, tal y como estamos haciendo todos los días, tenemos que salir de esta situación. Por lo tanto, os necesitamos. Juntos, unidos, en familia, pero también con mucha precaución y mucha responsabilidad. Tenemos que seguir haciendo caso de las medidas que dicen las autoridades sanitarias. Juntos tenemos que lograr que la pandemia no esté en nuestro municipio y que tampoco esté en nuestro ámbito social. Por lo tanto, sí, tenemos que disfrutar de la Navidad, pero también tenemos que hacerlo en un espacio en el que podamos garantizar la seguridad de todos y cada uno de nosotros y de todos aquellos que nos acompañan. Y aquí estamos, en la Calle Nueva, como veis, este año ha tocado un regalo. Esperemos que también vosotros, si os habéis portado bien, recibáis mucho. Y también desde aquí deciros que la cabalgata de Reyes este año será diferente por las situaciones de la COVID-19. Y que aquí, en la Calle Nueva, muy posiblemente, en el Cine Avenida, nos estén esperando los Reyes Magos. Así que, sin más, una feliz Navidad para todos, una feliz Navidad a Jaraí y a todos los jariceños.